Legisladores, entre comillas, de Morena, solo están pensando en su hueso, está estallando una crisis en el campo mexicano. Mientras ustedes, legisladores de Morena, están con su show de marionetas, títeres, mariachis y su espectáculo de lágrimas y risas alabándose entre ustedes, en Chihuahua hoy se van a tomar las instalaciones de las oficinas delegacionales del bienestar, porque los agricultores pequeños y medianos de todo México están al punto de la quiebra. El campo mexicano se está recuperando, pero quienes se quejan son quienes perdieron sus prebendas. Ya no se rescata a los grandes productores o a los que detentan la mayor riqueza. Ahora hay fertilizantes gratuitos en los estados que más lo necesitan. Amigos y amigas, nuevamente Lili Tellez sube a tribuna a hacer lo que sabe hacer. Hacer el ridículo porque ella piensa que está quedando bien con el pueblo de México. Hoy vuelve a hacer su show. Le saca un hueso al diputado Noroña. Amigos y amigas, vamos a ir a esta sesión de la despedida de Ricardo Monreal y el diputado Fernández Noroña. Amigos y amigas, vamos a ver qué dijeron los diputados. Se da el uso de la palabra a la diputada Jacob Polevsky-Gurviz del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidenta. Yo quiero expresar mi reconocimiento y admiración a Gerardo Fernández Noroña, a quien conozco desde hace muchos años y tengo que decir que es un hombre de ideas, de principios, congruente, de valor, que ha luchado siempre por las mismas causas. Jamás ha cambiado ni el discurso ni la posición. Siempre ha sido fiel a los principios y a los valores. Es un hombre de principios, es un hombre de valores, pero también es un hombre que lee muchísimo. Claro, los que no leen, pues no le entienden. Y claro que no quieren oír discursos largos porque no, se pierden en el camino. A ellos hay que presentarles muñequitos para que entiendan. No, él habla para, pese a que habla para el pueblo, habla de verdad con unos principios y un conocimiento impresionante. Él es un gran tribuno extraordinario, un gran luchador social, alguien que camina, que conoce la gente. Y a mí, les voy a decir, hay gente que me dice, ay, ustedes demoran así, yo también, pero voy a votar por Noroña. Y el otro día se lo conté a Noroña, nada más para que vean que el ánimo crece. Tenemos grandes compañeros. Y Noroña, yo creo que en verdad es alguien que hay que revisar y valorar. Porque quien tenga un poquito de cabeza, lo valora. Lo valora y lo valora mucho y lo admira. O sea, Gerardo Fernández Noroña es un hombre definitivamente, como ya lo dijo el compañero, digno. Pero también es un hombre de valor. Un hombre que no es incansable. De verdad camina y camina todo el tiempo. Trabaja y trabaja muy bien. Y conoce este proyecto, el proyecto de la Cuarta Transformación, como muy pocos. Puede defenderlo como muy pocos. Y cuando lo vemos en la tribuna, pues no necesita ni hacer mayor cosa. Lo trae en las células, una por una. Así que, Gerardo, yo sé que vas a tener extraordinarios resultados. De verdad, mis mejores deseos. Y ojalá que sí se abran los debates, porque a mí me encanta oírte debatir. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. A continuación, se concede el uso de la palabra al diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, Presidenta. Yo quiero en lo personal también hacer un reconocimiento al diputado Gerardo Fernández Noroña. Ha sido muy grato poder ser su compañero de legislatura. Somos compañeros de coalición, porque él es diputado por nuestro partido aliado, el PT. Y quiero reconocerle su congruencia ideológica, la forma estoica en la que aguanta los embates. Y también su aportación a los trabajos parlamentarios, porque él era vicecoordinador también del Grupo Parlamentario del PT. Y tengo entendido que siempre la JUCOPO generó las condiciones para que hubiera un trabajo apegado a los reglamentos y a las normas que nos rigen nuestra actividad parlamentaria. Le deseo muchos éxitos, diputado Gerardo Fernández Noroña. Y sobre todo, deseo que siga usted aportando a la lucha ideológica de la Cuarta Transformación. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Para hablar del tema, se le concede el uso de la palabra a la senadora Freida Maribel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Morena. Querido Gerardo, te conozco desde hace muchos años y la verdad, lo que te puedo decir será muy breve. Deseo éxito. Eres un hombre de izquierda que te has ganado el respeto de muchos y muchas. Y sé que te va a ir muy bien. Felicidades y éxito. Tienes muchos simpatizantes también en Quintana Roo. Quiero decirte que vas a crecer y vas a dar sorpresas. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Lili Tellez, del Partido de Acción Nacional. Le voy a dar una despedida. Mientras ustedes, legisladores, entre comillas, de Morena, solo están pensando en su hueso, está estallando una crisis en el campo mexicano. Mientras ustedes, legisladores de Morena, están con su show de marionetas, títeres, mariachis y su espectáculo de lágrimas y risas alabándose entre ustedes, en Chihuahua, hoy se van a tomar las instalaciones de las oficinas delegacionales del bienestar, porque los agricultores pequeños y medianos de todo México están al punto de la quiebra. Hoy, mientras ustedes están peleando ferozmente por su hueso, en Guanajuato, en Guerrero, en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas y en Zacatecas, se levantan los agricultores pequeños y medianos para protestar, porque ustedes, legisladores de Morena, a cambio de un hueso, les robaron el dinero de los precios de garantía. Mientras ustedes están ya contentos con su hueso asegurado, con este gobierno se importan más toneladas de maíz que nunca en la historia. Mientras ustedes solo pelean por su hueso, los pequeños y medianos agricultores han sido abandonados después de que el presidente de la República les juró que les iba a garantizar los precios del maíz y del trigo. Y ese dinero ahora lo ocupan ustedes por sus huesos. Con ese dinero están pintando bardas, rentando espectaculares, mandando a hacer miles de camisetas, repartiendo tortas. Por su hueso, nada más por su hueso, todos los agricultores del Frente Nacional para el Rescate al Campo están al punto de la quiebra por la incapacidad y la ineptitud de Morena que les ha cerrado las puertas de Palacio Nacional. El Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano fue acosado frente a Palacio Nacional, puertas cerradas por el jefe de ustedes, el que les reparte estos huesos y está hundiendo en la peor crisis alimentaria al campo y a México. ¿Y por qué abandona Morena y le da esos golpes a los agricultores? ¿Por qué? Porque quieren más pobres para esclavizarlos a cambio de votos y que ustedes puedan seguir teniendo huesos mientras hacen más pobreza y miseria en México. Aquí les dejo su hueso, aquí se los dejo, señores de Morena. Esto es lo único que les importaba, mientras hoy en más de 10 estados de la República Mexicana empiezan a surgir las protestas, salen los tractores a las calles, a las carreteras a reclamar por este golpe mortal que le han dado al campo mexicano solo para producir más pobreza y para beneficiar a sus socios, los criminales, que son los que se benefician sembrando droga y produciendo droga en los laboratorios. Esos sus cómplices, a esos también les deben este hueso, son los únicos beneficiados. Se los dejo, senadores, ahí está su hueso, pero recuerden, por una vez deberían pensar en los agricultores porque saben qué, señores, la patria es primero, primero que su hueso. Por favor, solicito a las y los legisladores que se apeguen al tema de discusión. Finalmente, tenemos la participación de la diputada Judith Selina Tanori, Córdoba, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, gracias. Saludos, compañeras y compañeros legisladores. Estimado compañero diputado Gerardo Fernández Noroña, le reconozco y le quiero expresar mi reconocimiento porque usted ha sido quien ha hecho o ha hecho muy importantes las sesiones en la Cámara de Diputados. Han sido motivantes, interesantes e incluso formativas por sus debates. Quiero compartir con usted que en estos dos años de legislatura su elocuencia y gran manejo de la información enriquecen mucho el debate. Quiero compartir también, dadas esta información que están diciendo, el campo mexicano se está recuperando, pero quienes se quejan son quienes perdieron sus prebendas. Ya no se rescata a los grandes productores o a los que detentan la mayor riqueza. Ahora hay fertilizantes gratuitos en los estados que más lo necesitan. Tuvo que ocurrir una tragedia para que nos diéramos cuenta en Sonora que los gómez del campo eran los beneficiarios de Procampo, por ejemplo. Esos son a quienes ustedes quieren que se les rescate y que se les ofrezcan cuando hay tanta necesidad y debemos ir hacia la soberanía alimentaria. Por eso hay que levantar el campo y se está haciendo en todo el país. Pero aparte de eso, quiero decirle al diputado Fernández Noroña que una parte importantísima es su conocimiento de la historia, de la historia de México, de la historia del mundo, del conocimiento y análisis del sistema mundo que tiene y que mucha gente sigue sus participaciones. Por eso tiene tanto reconocimiento en el pueblo de México. Le reconozco y deseo que le vaya muy bien, diputado Fernández Noroña. Muchas gracias. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Graciela Gaitán del Partido Verde Ecologista de México. Con permiso de la presidencia, únicamente decirle, diputado Noroña, que le deseo todo el éxito habido y por haber. El respeto se gana siendo congruente con lo que dices y con lo que haces. Y ese es usted, una persona congruente, una persona clara y concisa, que dice lo que siente y lo dice de frente. Una persona que muchas veces nos molesta a varios o a muchos su forma de pensar y su forma de actuar. Pero yo siempre lo he dicho, como ser humano, el respeto es lo principal. Y yo le deseo mucho, pero mucho éxito, porque lo va a lograr. Tiene una gran afluencia de seguidores, de admiradores, que creen usted, lo escuchan con atención, e incluso le aseguro que va a sacar una votación muy alta, que nos va a sorprender a todas y a todos. Y yo siempre lo he dicho, el respeto ante todo. Compañero, lo mejor para usted. Gracias. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Carolina Villano, del Partido de la Revolución. Perdón, Revolucionario Institucional. Perdón. Gracias, Presidenta. Bueno, pues, estimado compañero Gerardo Fernández Noroña, no puedo más que decirle que lo respetamos por ser una persona auténtica, porque siempre ha sostenido efectivamente sus creencias ideológicas. Yo creo que es valioso que usted lea mucho, porque sirve para conocer la historia del país y para no repetir los mismos errores. Pero para mí es bien importante que lea la realidad, que lea la realidad. Efectivamente, hoy el campo mexicano vive una crisis tremenda. Y ustedes lo saben, porque ustedes son gente con sensibilidad social. Yo deseo que tenga usted una participación justa. Estoy segura que usted no se va a dejar. Que usted va a señalar si algo no se está haciendo con justicia en donde usted va a competir ahora. Y eso está bien, porque contribuye a la democracia. Ojalá siga siendo usted coherente, siga siendo usted inteligente como lo es, que le ha ganado la confianza de muchos. Difiero en que este país esté dividido en dos. Este país es muy diverso. Los mexicanos tenemos muchas visiones distintas. Y usted representa, sin duda alguna, a un grupo de mexicanos que se siente identificado con lo que usted postula. Y eso es muy respetable. Qué bueno que participe, porque va a enriquecer a la democracia de este país. Y seguramente le va a dar justicia y equidad al grupo en donde usted hoy va a participar. Le deseo éxito. Hemos sido compañeros dos veces, y las dos veces ha sido usted coherente, congruente y auténtico. Y por ser auténtico, aunque no esté de acuerdo muchas veces, lo respetamos. El PRI le desea éxito. Le damos un saludo afectuoso y respetuoso. Gracias, diputada. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto. ¿Con qué objeto, diputado? Tuve una lamentable omisión que quisiera corregir. Yo quiero agradecer de verdad, de corazón, a los compañeros del Partido Morena, porque además los últimos años he estado en esta permanente, gracias a su generosidad en la fracción del Partido Morena, siendo yo integrante de la fracción del Partido del Trabajo. Hay muchas cosas que yo debo agradecerles. Han sido compañeros y hermanos, y esta generosidad que han tenido conmigo y esta confianza, no tengo cómo recompensarla. Y en mi discurso se me fue, lo lamento, pero lo corrijo en este momento. Queda registrado, diputado. Gracias.